Oiga y mañana es jueves y mañana ya habla el restaurante Los Mezquites que desde el jueves a domingo le espera para ofrecerle lo mejor de lo mejor, mire y tiene estas promociones Desayunos tipo Americano, toda la gente que le gusta a los desayunos americanos, pues ranchigar y disfrutar de waffles, hot cakes, pan francés con papas, salchichas ahumadas, omelette, de lo que usted prefiera Desde luego café americano, ¿no? Si usted dice, ay un cappuccino, no, 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 es tiempo de café americano, claro, si usted prefiere el cappuccino, pues también se lo preparan Así es que vaya, vaya a partir de mañana y hasta el domingo, el restaurante Los Mezquites le espera a usted, así es que no lo olvide, tome nota, pon los teléfonos compañero Ahí están los números telefónicos para que usted reserve y pueda disfrutar con la familia, con los amigos, con quien usted desee restaurante Los Mezquites Está en el jicarero y le ofrece desde el jueves hasta hasta el domingo sus especialidades, así es que no se las pierda Teléfono para reservaciones, aquí lo tiene, ponlo, ponlo, 734-155-6212 y 734-120-69-50, no, 59, 69, 52, 54, 54 Ahí está restaurante Los Mezquites, ahí entre por las dos bajaritas al jicarero, le lleva directo y también hay charola de carnes Esta está sugerida para seis personas, alcanza para más, pero para seis alcanza perfectamente Con cecina, rachera, costilla cargada, longaniza, chuleta, uy, una larga lista de carnes, además de crema, queso, tortilla, salsa Todo incluido, para que se den un atracón sus amigos, sus invitados Recuerde usted, todos los días aplica y también hay música viva Este viernes estará ahí Tania Aguilar Escucha bien, no quiero que algún día Tania Aguilar, este viernes, a partir de las tres de la tarde Domingo quince, Pedro Sacks, a partir de las diez de la mañana Y por la tarde, Lucy Camargo Los Mezquites, en el jicarero Jojutla, le espera